Campuzano, Campuzano, toca ahora para el jugador Moya, Moya para Campuzano, otra vez para Moya avanza el número 30 que juega perfil cambiado, toca en el medio para Campuzano avanza el jugador del conjunto rival, sigue peligrosamente Mateo, Federico Mateo ahí peligrosamente con Moya, ojo con esta, tiene el remate, remató, me pegó, gol gol de Ñubilense, 1-0 a los 21 minutos del primer tiempo tocaron, 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 los miramos, los miramos, los miramos, gol de Ñubilense un desastre marcamos en esta jugada, realmente los miramos demasiado tocar, Garañú Bulense, 1-0 acá en el parque Sí, la verdad que nos hicieron lo que quisieron, donde no se puede dejar bache, ¿no? Ahí sobre la media luna, dominaron, sacó el remate, rebotó Roget tiró la mano, pero bueno, tras el rebote la pelota entró esquinada contra el vertical derecho de Roget Rodrigo, bueno, el apellido... Cisterna Rodrigo Cisterna Rodrigo Cisterna nos hace un gol, 1-0 acá en el parque en un partido donde cuando a los chilenos los dejás tocar demasiado cerca de tu área hicieron lo que quisieron, toquetearon por el medio y remató Cisterna logrando encontrar el hueco y segunda pelota que nos complican ayer a las espaldas por el sector del Pumita Rodríguez, una pasividad de Nacional donde tocó y se movió bien atrás de los dos de mediocampo y por delante de Rizzo y de el jugador la aborda y bueno, con esa pasividad nos llegó, tocó y remató muy bien 1-0 gana el chileno avanza Nacional con Otormín que busca el empate el remate, Carvalho rebota gol de Nacional gol empata rápido el decano del fútbol uruguayo como para no ponerle al conjunto chileno agrandado como diciendo, bueno, dale, vamos arriba vamos a despertarnos, bueno, gol gol de Nacional Carvalho remató, rebotó en el zaguero del pino y se mete lentamente en el poste izquierdo Nicola Pérez pega y entra para poner a Nacional 1 Nubulenses 1 después de un buen arranque por el centro Leandro Tormini que arremetió, descargó tocaron al medio y rápidamente de primera remató Felipe para poner el empate Nacional 1 Nubulense 1 Nacional nomás Y bueno, muy importante ponerse nuevamente el partido rápidamente luego de haber recibido un gol bien Otormín en esta jugada que levantó la cabeza metió el pase al medio y bueno, le quedó a Carvalho que le prendió de afuera del área y el rebote nos jugó la fortuna para, bueno, descolocar al arquero Nicola y ponernos rápidamente 1 a 1 Y se viene el equipo chileno Bueno, buena combinación de Nacional por derecha que rápidamente pega y pone el empate con fortuna, por supuesto, de Carvalho pero a la fortuna hay que llamarla pateó al arco buena jugada por derecha combinación de Fagundes con Otormín que empezó la jugada y la definió Carvalho que había estado muy activo y bueno, con un poco de fortuna pone el empate Nacional 1 el equipo de New Orleans 1 Viviste el gol con pasión tricolor Otormina, el dueño de cada pelota Parada Nacional, el dueño de cada ataque en el de Cano esta noche Otormine, borde interno, pierna del 8 tira de esquina, se cierra ¡Gol! ¡Gol! Mario Rizzo ¡Gol! La torre Rizzo como en Tacuarembuante Cerro Largo se enterró de Palomita tras el buen envío de Leandro termina entre la unión de Latillo y el abdón porte Mario Rizzo diciendo dame confianza dame titularidad que soy importante en las dos áreas que voy bien de arriba que tengo gol Mario Rizzo la torre Rizzo de Palomita sobre el arco el abdón porte Polia Nacional 2 New Orleans 1 a los 38 del primer tiempo pasó a ganar el de Cano ante los chilenos Rizzo Nacional no más Y se juntaron los dos que a mi criterio han jugado mejor el que se adueñó la pelota quieta el que viene atiendo un gran partido Leandro Tormin centro preciso para la cabeza de Mario Rizzo el más alto de Nacional que no falló y bueno pone el 2 a 1 gana Nacional ante New Orleans Un jugador que va muy bien de arriba me quedo con una frase que recién me recordaba Don en esa última nota el año pasado donde dijo lo mejor está por venir es un jugador que se siente que está en el debe él lo sabe es consciente y está dejando todo al 100% para mostrar su categoría viviste el gol con pasión tricolor hay gol de New Orleans después de una pésima defensa hiciste 5 cambios 10 cambios es lógico que el equipo todavía no estaba ni acomodado en cancha se equivoca el número 21 Renzo Sánchez cuando quiso cerrar termina dándole un pase y de contragolpe con un Nacional que había quedado muy pero muy mal parado Alexander Aravenga pone el empate 2 a 2 aquí en el parque entre New Orleans y Nacional y quedó mal parado Nacional en el fondo hizo todo el cambio toda la línea final bueno y en la primera que tuvieron para participar queda mal parado 3 contra 1 y termina resolviendo y poniendo el empate del equipo de New Orleans muchos cambios juntos en la primera que tuvieron para acomodarse llegó el gol del equipo chileno sobre el arco el abdón porte donde los bolsos alientan a mano Monserio mucho viento viento a favor para fulminar al arquero chileno va Monserio va a dar la orden el árbitro Javier Burgos va Monserio mirá se mueve la pelota en el punto penal del viento que hay si el viento soplaría que se le movió la pelota tremendo bueno mucho viento acá en el gran parque central ahora si Burgos da la orden va Monserio va Monserio va el juvenil va Manuel va Manolo Monserio gol gol de Nacional Monserio el arquero para un lado la pelota para el otro Nacional uno Neubulense cero en esta definición de penales bien pateado a la derecha del arquero el juvenil que demostró que puede ser tenido en cuenta en esta primera convirtió el primero para el bolso va Vargas ahora dame una ceba hiperveje está cumpliendo 13 años se lo festija con vos viaja el mejor precio de la mayor seguridad y además con 10% de descuento pagando con Oca está en 12 cuotas abierto todos los días de 11 a 20 horas hiperveje es el mejor precio para viajar bueno va a pegarle a la pelota al número 8 Vargas se mueve Rochette va así y bueno es la noche de la vuelta de Rochette esperemos que venga con un logro en este caso que se tape un par de penales ahí para darnos el título se mueve en el arco el capitán de nacionales Sergio El Chino Rochette va Vargas da la orden Burgos vamos Rochette vamos nacional va Vargas travesaño pica y gol y entra 1 a 1 está la definición por penales acá en el parque ahora si de aire acondicionado hablamos tenemos la solución del con refrigeración 20 instalaciones y servicios de todas las marcas en todo el Uruguay contacto 099303511 aire acondicionado y frío comercial del con refrigeración bueno lo fulminó Vargas arroché travesaño picó y entró ¿quién va para nacional ahora? ¿Vila? Vila bueno va el juvenil Vila va el juvenil Vila le va a pegar de pierre a derecha Vila el nacional mucho viento reitero la hinchada lo alienta el juvenil Vila en los en los rincones en la abdón en la delgada en la tirio todos los bolsos de pie un penal para cada lado uno a uno en la definición da la orden Burgo va el juvenil de nacional Vila va al volante mira fijo la pelota se mueve el arquero va Vila pero dice que no el árbitro ¿qué pasó? que se movió la pelota con el viento antes de patear dice que el árbitro lo tiene que volver a ejecutar señoras y señores es difícil ejecutar dos veces y si hay que venir hay que traer una persona para que sostenga la pelota y había ejecutado bien el posto izquierdo el arquero se había quedado va otra vez Vila gol con mucha personalidad Vila esta vez el arquero se movió pero Vila le pegó fuerte al medio arriba nacional 2 nublense 1 en esta decisión de penales la apretó y le rompió el arco al medio fuerte el golero se jugó y otra vez se pone en ventaja nacional probaste el quiso artesano es exquisito es el mejor ruby mágico en la calidad de siempre artesano es quiso quisoartesano.com.uy pero muy bien Vila vamos por esta Caputi quien le pega le pega Iván Rosa pero bien por el juvenil que pegarle dos veces no era fácil y sin embargo fuerte al medio la aseguró y puso el 2 a 1 yo me quedaría parado Moreira se mueve Rocher levanta sus brazos va Rosas vamos Rocher el chino el chino el chino el chino el capitán el capitán nacional el chino Rocher aparece otra vez en el arco de nacional para atajar penales y dale y dale y dale bolso es el grito de nacional y dale bolso dale bueno dos penales para cada lado gana nacional 2 a 1 esta serie de penales y viene Joaquín Sosa el zaguero juvenil a ver si pone otro gol y saca dos de ventaja es clave el tercer penal y yo iba a destacar lo del chino Rocher fuerte y abajo a su izquierda un chino Rocher que está siendo observado por el técnico de la selección señoras y señores todo apunta que Rocher va a atajar de titulares en la selección uruguaya le va a pegar Joaquín Sosa 5-6 pasos de larga carrera para Sosa va el zurdo va el zaguero Sosa gol 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 de nuestro querido nacional el arriquero a la derecha la pelota a la izquierda bien pateado tres penales para nacional los tres convertidos muy bien pateado este penal yo creo que el mejor de todos hasta acá cruzada la pelota seco bien contra el palo y bueno se puso en ventaja nacional que saca dos goles de ventaja vamos a ver esta de Rocher ahora el fin del segmento distribución de máquinas entrenamiento rehabilitación proyectos nuevos aplicaciones actualizaciones todo lo que necesites estamos para ayudarte llevando gimnasio al siguiente nivel va Baranco Probote el tercer penal para los chilenos vamos Rocher nacional 3-1 quiere seguir sacando ventaja va Probote Rocher el chino Rocher otra vez volando a la izquierda y atajando arriba el chino Rocher el capitán de nacional gigante en el arco del decano y tremendo lo Rocher segundo consecutivo se lo patean al mismo lugar y con la seguridad sin dar rebote la tenaza el jugador más desnivelante que tiene nacional lo dije en la mesa de opinión lo mantengo y demostró que volvió a gran nivel intimida el capitán de nacional Sergio Rocher con el físico que tiene la verdad que es difícil pararse frente a él al patear un penal ahora con tu tarjeta de crédito nacional BBVA y no solo descuentas de un 20% descuento la cuenta social y la compra de butacas sino que además puede sumar puntos triples aún no lo tienes pilan BBVA.com.au y accederí a todos sus beneficios le va a pegar le va a pegar a la pelota Juan Manuel Gutiérrez y lo hace gana nacional este partido por penales la copa Don Miguel Restucia Juan Manuel Gutiérrez borde interno pierna derecha una masita una masita definió muy mal Gutiérrez muy anunciado pegándole a la derecha el arquero la tapa y ahora cuatro penales para nacional tres para New Orleans gana nacional tres a uno bueno y pateó el penal en coincidencia con el rendimiento que tuvo en el partido mal partido en este caso de Juan Manuel Gutiérrez un penal débil pateado se perdió la chance en este caso de obtener el triunfo bueno va ahí el número Cordero Fernando Cordero Fernando Cordero es el cuarto penal si lo erra puede perder si lo erra gana nacional si lo erra no hay uno mas le va a pegar Cordero golazo 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 lo fulminó si lo erraba tenía uno mas todavía no tenía que convertir nacional está tres a erraron dos ellos atajó dos Rojet bueno ahora está tres a dos ahora está tres a dos si lo mete nacional gana si no va a tener la chance de empatar el New Orleans es el último penal en la serie de cinco va Gonzalo Vega si Gonzalo Vega se prepara para patear como decíamos si lo hace gana le queda uno a cada uno y tiene uno de ventaja nacional bueno si lo hace Vega gana nacional está la copa don Miguel Restucia que se merece por todo lo que significó este gran presidente que tuvo el decano irse para la sede le va a pegar Vega se para se perfila le va a pegar de pierna derecha va Gonzalo gol que el resultado que el resultado pasa a ser una anécdota pero que es importante ganar aunque sea por penales desde lo anímico es diferente ganar que perder para un equipo como nuestro querido nacional más amistoso que sea y por más que sea por penales siempre siempre en la confianza más jugando en nuestra casa en el primer estadio mundialista con una copa que si se quiere reconoce a un histórico presidente del club o sea importante por todos lados donde se mire yo creo que en definitiva título creo que termina siendo justo la victoria nacional en el balance general del partido si sobre todo por lo hecho en el primer tiempo no se si después el partido en el segundo se desvirtuó con tantos cambios de un lado del otro importante empezar ganando sobre todo para la confianza yo te diría que más que el primer tiempo los primeros 60 minutos donde hasta ese momento nacional mantenía la base de un equipo titular después se fue desvirtuando no entraron bien porque fueron tantos los cambios que no llegó a acoplarse nunca y del final lo decíamos el único a destacar es lo de Manuel Monseguio y en el cierre destacar los juveniles pateando penales que no es fácil en la nacional siempre le cuestan mucho los penales sin embargo hoy lo hicieron muy bien más allá de ese penal que se emarró y bueno lo de Sergio Rojet era la vuelta de Sergio Rojet un jugador importante ahora lo corean justamente al capitán de nacional y termina siendo importante el chino Rojet clave para ganar esta copa que con el nombre que tiene tenía que quedar en casa en la ciudad de Sergio Rojet y termina que con el nombre de Sergio Rojet Gracias.